Llegando a un mágico lugar que está en el corazón Secretos de otras vidas hoy tendrán explicación Recuerdos tan extraños, promesas van dejando Y nos llevan al sol Y nos muestran aquello que intuíamos Si todo fuera un error, un miedo a despertar Si pudieras entender que no existe final Puertas que hoy se cierran, cielos que se quebran Y nos llevan al sol Y nos muestran aquello que intuíamos Gritos de un corazón Tan inmenso No puedo ya dejar de soñar No puedo ya dejar de soñar Puertas que se cierran, cielos que se quiebran Y nos llevan al sol Y nos muestran aquello que intuíamos Sueños, sueños, seu corazón Que quiero llevar tan lejos Más allá del amor Más allá del amor Más allá del amor Más allá del amor